En los próximos meses serán intervenidas 21 polideportivas de 18 sedes que hacen parte de nueve instituciones educativas oficiales del distrito. El proyecto ya se encuentra en la etapa precontractual para que hacia el próximo mes de septiembre se adjudique y que al finalizar el año la comunidad educativa cuente con estos escenarios deportivos en óptimas condiciones. Exactamente son 21 canchas en nueve colegios que tenemos en Barranca de Armeja para mejorar la condición de la prestación del tema de cultura física de todas las clases de polideportivas donde los muchachos puedan tener un mejor espacio para sus clases. Entonces ya estamos en la etapa precontractual de este proceso para que en los próximos meses entre el mes de agosto y el mes de septiembre podamos estar adjudicando este proyecto. Estas son obras que estamos pensando que se estén trabajando en el último trimestre del año para que en el mes de noviembre de diciembre estemos entregando polideportivas ya en perfecto estado de mantenimiento de estos colegios. Según manifiesta el secretario de Educación, para el mes de septiembre ya estaría finalizado el proyecto de mantenimiento de estos escenarios deportivos. Gracias a un diagnóstico entregado por INDERBA nosotros vamos a hacer un proceso para hacer el mantenimiento de 21 polideportivas de nuestros colegios aquí en la ciudad. Entonces eso ha sido un trabajo donde a través de unos fondos de recursos propios vamos a disponer para el mantenimiento de las canchas. Son proyectos que ya tienen su certificación, tienen su respectivo disponibilidad presupuestal, fueron aprobados también por el Fondo de Infraestructura Educativa y también estamos ya haciendo todos los documentos precontractuales, lo que son los pliegos de contratación y eso para poder publicar y sacar una licitación y finalmente alrededor de más o menos septiembre, mediados de septiembre, poder estar adjudicando las obras para estos colegios. Por último explicó en qué consiste el mantenimiento con el fin de que queden en óptimas condiciones para uso de los estudiantes. Básicamente son mantenimiento de pinturas, cerramientos, soldaduras, cambios de algunas mallas, algunas barandas, etcétera, que estén allí en esos colegios. Entonces todo esto es para que queden en perfectas condiciones las canchas de los colegios. Estos mantenimientos se realizarán en polideportivas de instituciones educativas, tanto de la zona urbana como rural del distrito.